En confianza puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí Oyele, engüetera En confianza puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí Calle arriba y calle abajo puedes recorrer El barrio y la ciudad y el mundo entero también La gente se va a reír, jamás te dirán que sí al pensar en mí En confianza puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí Lengüetera, riega lo que tú quieras Anda y dile al mundo entero de que yo soy un cualquiera Lengüetera Lengüetera, riega lo que tú quieras Que no te doy pa' la renta ni pa' la leche la nena mujer Lengüetera, riega lo que tú quieras El bochinche de la esquina es lo que te gusta a ti Micaela Lengüetera, riega lo que tú quieras La gente se va a reír al ver que eres bochinchera y lengüetera Lengüetera, riega lo que tú quieras Lengüetera, riega lo que tú quieras Y dale, dale pera y activar al ver que eres bochinchera Lengüetera, riega lo que tú quieras Esa mujer es bochinchera Lengüetera, riega lo que te dice Lengüetera, riega lo que tú quieras Lengüetera, riega lo que tú quieras La vieron por la cantera Ahí viene la lengüetera Ahí viene la lenguetera Ahí viene la lenguetera